Integrantes del Frente en Contra de la Violencia Política hacia las Mujeres se desangraron en la explanada del Templo de Santo Domingo de Guzmán en la capital oaxaqueña, esto como acción de protesta para exigir respeto a sus derechos políticos electorales y de paridad de género. Con una lona escrita con sangre, las mujeres demandaron a las instituciones, en especial al gobierno de Alejandro Murad, cambie las condiciones que tienen hacia este sector. Saimi Pineda, quien sería registrada por la coalición Juntos Daremos Historia para contender por la presidencia municipal de San Pedro Pochutla, lamentó la situación por la que está atravesando. En esta gran lucha, porque han sido ustedes los interlocutores, a través de ustedes se ha sabido de este movimiento de las mujeres, de este alto a la violencia política en razón de género, todo lo que hemos sufrido, no solamente Saimi Pineda, sino muchas mujeres en todo el estado de Oaxaca. Hoy estamos aquí presentes, en este lugar emblemático, con más mujeres que han pasado esta parte de violencia política en razón de género. Queremos decir un alto a la misoginia, un alto a todos aquellos que han violentado los derechos de muchas mujeres en el estado. Y hoy alzamos la voz por esas mujeres que no tienen voz, por esas mujeres que no han podido estar en una instancia para ser defendidas, por esas mujeres que han sido violentadas sus derechos, no solamente políticos, sino sus derechos como mujer. En este mismo sentido, Guadalupe Díaz Pantoja, dirigente del nuevo Partido Revolucionario de Mujeres, puntualizó que velar por los derechos no es una cuestión de rebeldía, sino son acciones que el gobierno debe contemplar para hacer valer el discurso que tanto predican con la paridad de género. La cuestión de la participación política de las mujeres no es una cuestión de antojo, no es una cuestión solamente de rebeldía, es una cuestión de derechos y de derechos humanos, porque los derechos políticos electorales de las mujeres son derechos humanos y no estamos de acuerdo que por no convenir a los intereses y por el egocentrismo machismo, machista de los políticos en Oaxaca, se estén dando casos como el de la compañera Saimi. No estamos de acuerdo también con la violencia en cualquiera de sus expresiones por razones de género. Estamos viviendo en un estado en donde a la fecha van 152 mujeres asesinadas en el actual gobierno. No tenemos la emisión de una alerta de género, no tenemos la suma de voluntades de los gobiernos para parar, ni siquiera para hacer visible que tenemos un problema en el estado de Oaxaca. Pues para el segundo año de este gobierno priista, aparte, ¿y qué está sucediendo? Ya tuvimos la renuncia de una fiscal, una fiscal que viene de la sociedad civil, una fiscal que renunció también porque fue violentada, violentada institucionalmente, violentada presupuestalmente, porque cuando los gobiernos no destinan presupuesto a la investigación de los feminicidios y cuando los gobiernos no destinan presupuesto a la impartición de justicia para los derechos humanos de las mujeres, eso también es violencia de género. Con información de MVM Televisión.